Ya está listo, un edificio nuevo para las criaturas de 3, 4 y 5 años. Este tiene lugar para 180 criaturas, así que bueno, ya están las maestras, ya están las supervisoras, ya está todo, ya están anotando y bueno, y con toda la comunidad, por eso con Oscar acá recorriendo, viendo que esté todo bien, ya llegó también el mobiliario. Así que bueno, el ministro de Educación, Lichmacher, junto con todo su equipo de colaboradores, ya está recorriendo toda la provincia, está poniendo y alistando todo para, bueno, ver de que empiece el ciclo lectivo en marzo. Estos son los cimientos del nuevo Tucumán, del Tucumán que estamos construyendo, porque uno dice el Tucumán del futuro, pero el futuro ya está, ya llegó, el futuro está en la sala de 4 años, estos son los chicos que van a egresar en 2030. Entonces que 180 chicos acá en León Ruggés puedan sumarse a la comunidad de la Escuela Diego de Villaruel, que tiene 570 alumnos, es decir, con los 180 más vamos a estar en 750 alumnos. Muy importante este edificio para los chicos que comienzan la carrera educativa. Con mucha emoción esto de poder inaugurar algo con tanta comodidad para los chicos, que realmente se merecen también. Es una obra grande para la población. Hoy en el día con esto que se ha levantado acá, que es una gran obra, una gran obra para un pueblo como este, está muy bien. Y bueno, y un agradecimiento muy grande a toda la familia de la educación, a los docentes, a las maestras, a los conserjes, a todos digamos que nos están ayudando para llegar en tiempo y forma y que todas estas familias puedan traer a sus criaturas acá para que, bueno, empiecen el jardín.